En evolución favorable y de manera lenta, se encuentran las tres personas que sufrieron quemaduras graves por la explosión de un cilindro de gas en una vivienda del barrio centro de La Paz Cesar. Juan José Tolosa de 17 años, Rafael Ricardo Redondo Verdugo de 41 y Rafael Ricardo Redondo Amariz de 15 años, permanecen bajo tratamiento en la clínica de alta complejidad desde el pasado 13 de agosto. Las tres personas que resultaron gravemente quemadas tras el estallido de un cilindro de gas en una vivienda del barrio centro de La Paz Cesar han mostrado una evolución lenta pero favorable, bajo estado reservado según reportes médicos recientes. Los afectados, identificados como Juan José Tolosa de 17 años, Rafael Ricardo Redondo Verdugo de 41 años y Rafael Ricardo Redondo Amariz de 15 años, fueron trasladados de urgencia a la clínica de alta complejidad el pasado 13 de agosto, donde reciben tratamiento especializado. El trágico incidente ocurrió en horas de la tarde, cuando mientras manipulaban un cilindro, provocó una explosión que envolvió en llamas a los ocupantes de la vivienda. La rápida intervención del cuerpo de bomberos fue crucial para controlar la situación y evitar daños mayores. Los bomberos que llegaron en pocos minutos al lugar de los hechos, lograron sofocar el incendio y prestaron los primeros auxilios a las víctimas antes de su traslado al centro médico. Desde entonces, los tres heridos han permanecido bajo estricta observación médica debido a la gravedad de sus quemaduras. Los especialistas han expresado cautela, aunque optimismo, sobre su recuperación, destacando que, aunque el proceso será prolongado, las mejoras han sido significativas. En Promociones El Poderoso, estrena al ritmo de la moda, Promociones El Poderoso. Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad, como siempre, en Promociones El Poderoso. Ah, y para los niños también, Promociones El Poderoso. Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas, La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.